Hoy es lunes 5 de abril y estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Y usted los verá a continuación en nuestro clip informativo. Y no se les olvide a seguir cuidándonos contra el COVID-19. Dado el incremento de los casos de COVID en la ciudad, el alcalde Melio Castro decretó el toque de queda que regirá desde el miércoles 7 de abril hasta el 14, en los horarios comprendidos de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De igual manera, procederá el pico y cédula de tres dígitos en la misma fecha. En el departamento del Cesar se mantiene la alerta naranja por aumento de ocupación camas UCI COVID-19, la cual llegó a un 68,2% en la red hospitalaria pública y privada. Muy cerca de entrar en una alerta roja, que son por encima del 70% de ocupación de camas de cuidado intensivo. La oficina del CIPEN estableció el pico y cédula para resolver las inquietudes o definir las condiciones sociales en que se encuentran los vinculados. Hoy lunes, el turno es para las cédulas terminadas en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. Para mañana martes, en el recinto de sesiones de la Asamblea del Cesar, está previsto el debate de control político al Hospital Rosario Pumarejo de López. Es la tercera vez que los diputados del Cesar citan a la gerente del centro asistencial, quien las dos anteriores no atendió el llamado. Al interior de una vivienda fue hallado el cuerpo sin vida del comerciante Javier Ortiz, conocido como El Mono. En la diagonal 21, número 18, Econ 59 en Valledupar. Hasta el momento, los hechos son materia de investigación para las autoridades. Durante el fin de semana, se registraron varios accidentes de tránsito en el departamento del Cesar, en donde perdieron la vida a cinco personas. Uno de estos casos sucedió en el municipio de Curumaní, lugar en el que resultó como víctima Miguel Martín Campo López, el cual se movilizaba en moto, impactó contra un árbol y falleció. En la vía Valledupar-Bosconia murió Jean-Catelín Urrego Vélez, de 31 años, quien se transportaba como acompañante de un vehículo que se volcó sobre la calzada, cayendo a un lado de la vía. En la vía La Mata-San Roque, que del municipio de Curumaní conduce a Pailitas, murió un hombre que está como NN, el cual fue arrollado por un camión. Jesús María Acevedo Liscano, de 61 años, quien conducía un camión, terminó volcado en la vía a Chiriguanay y falleció. Un total de cuatro personas fueron asesinadas a Bala en el departamento del Cesar durante el fin de semana. Gilmar José Luis Tafur, Daza de 26 años, luego de partir en una fiesta, fue asesinado a Bala en una finca ubicada en el barrio Amaneceres del Valle, en la capital del Cesar. Abel Florian Nova fue asesinado a Bala en hecho registrado en la carrera 23 con calle 8 del barrio La Esperanza, en Valledupar. Un habitante de calle y identificado como John Airo Rosado Martínez, fue asesinado en la vía que comunica al sector llamado Cerro Partido y la vereda Villa Colón, zona rural de Curumaní, en el Cesar. Un hombre conocido como Pilo fue asesinado a Bala en el municipio del Copey, momentos en que se encontraba en su vivienda. Las autoridades están en la investigación de estos casos.